...de desterrar un poco lo que sucedía antes, de tratar de alcanzar un cuerpo hegemónico, un cuerpo prácticamente imposible, que solamente las modelos, porque se dedican a eso, lo tienen, ¿no? El resto tenemos... Sí, pasa también que más allá de que vos lo tengas, podés sentirte que te falta, podés no sentirte feliz. Y la influencia de la fuera, la influencia de la sociedad, nos llega un montón, nos hace muchísimo ruido y hace que por ahí, nada, no nos sintamos felices con nuestro cuerpo, no nos sintamos bien. Y también una sensación de frustración, ¿no? A la hora de llegar a los locales de ropa y de pedir un jean, como decía recién, y que te den un 38, que es en realidad un 32, ¿entendés? No entras. Claro, y aparte de no solo eso, sino es llegar y decir, quiero un jean, necesito un jean, es mi derecho vestirme. Claro. Es un derecho de todas las personas. ¿Qué pasó con esa ley de clases? Y la ley está en progreso, ahora están haciendo como un sondeo donde van a las provincias, no sé si vinieron para acá, realmente no lo vi, van a las provincias, te ponen como en una maquinita, te miden, te pesan y ahí sacan como un promedio de la talla de todas las personas. O sea, a ese lugar no solamente van las personas gordas, sino que van todas las flacas, porque no es un problema solo de los gordos. Claro. Es un problema... Ese estudio está demorado. Ese estudio está demorado. Está demorado. Está cortado, mientras se corta el pelo, es la típica. Estoy en la zona del secador. No sé si se escuchó, pero siempre pasa que en la peluquería te querés enganchar en la charma ajena, ¿viste? Que está bueno entrar con una risa, como... No sabés que yo lo sé. Claro, claro, claro. Yo tenía ese dato y lo quería dar. Yo te iba a decir eso, Ro, que también pasa que el flaco, la flaca, también cuando ve este tipo de movimientos, se suman porque dice, tal vez lo estaba persiguiendo, esa hegemonía, o ese cuerpo hegemónico, y al final me siento sumamente frustrado. Total. Entonces también ustedes están ayudando a concientizar a ese que persigue ese ideal, ese cuerpo ideal, ¿no? Lo que pasa es que también hay chicas y chicos que miden, ponele, un 80 y tienen una cadera de 96 y el pantalón que les queda bien de cadera les queda recorto, el invierno tienen frío. Obvio. Entonces es dignificar el derecho a vestirnos desde un lugar más amoroso también. Decir, bueno, voy a ir a un lugar, voy a encontrar ropa, me voy a probar un montón de cosas, me voy a sentir cómoda. No, porque a mí, por lo menos a mí me ha pasado de llegar a lugares y que me miren directamente, que me dan, no, para vos no. Te voy a decir algo, a mí también, ¿eh? A mí también me ha pasado, creo que a todas nos ha pasado en algún momento. Claro. Y vos decís, además quiero vestirme, no sé, tengo ganas de vestirme canchera, tengo ganas de vestirme con lo que se usa, quiero ponerme el topcito. El poder elegir. El poder elegir. El poder elegir ese topcito que me quede y que no tenga que estar, viste, preocupada porque las lolas, porque la panza, porque no sé qué, quiero sentirme libre y ponerme lo que se me cante. Además, sentirte libre de la mirada del otro. Totalmente. Es como, bueno, me voy a poner un top, me queda bien detalle, joya, por ahí se me ve un poco la panza, bueno, al que no le gusta, viejo. Que no me mire, tal cual. Y que se reserve el derecho porque por ahí también al no tener como el cuerpo hegemónico y vestirse de una manera, o sea, gordo, vestido de viejo. Siempre. O negro y cosas anchas. Y es como esa cosa, y por ahí ponerte algo juvenil y que se te vea la panza, es como, che, y eso está como para vos. Claro. Y de hecho trajiste un montón de cosas que están buenísimas. ¿Querés que lo veamos? Veamos, dale. A las chicas, a chusmear un poco. Ay, nos vamos a chusmear. Está al lado de la peluquería el club. Sí, porque tenemos todo acá. Me encanta el showroom, chicos. El año que viene se va a llamar el showroom de para todos. Mirá cómo está dividido todo, perfecto, me encanta. ¿Qué tenemos? Ahora te voy limpiando un poquitito. Es que compartimos el chico de la limpieza. Claro, porque es el mismo local. Lo que pasa es que ahora se usa, ¿viste? Peluquería, showroom, muñas, todo junto. Todo junto, sí. Bueno, traje muchos looks. A ver, traje uno por ocasión. ¿Me gusta? Dos, capaz. A ver, arrancamos, dale. Mirá lo que es esto. Me encanta. Navidad. Sí. Yo lo quiero para Navidad. Y lo tenés que tener. Esto yo lo quiero. Mirá lo que es. Me encanta. Sí, es muy sexy. Mirá su espalda. Es un talle grande. Sí. Esto es lo más. Hay locales acá en Mendoza. Hay locales acá en Mendoza. Me escriben. ¿Dónde miro? Aparece. Nadie. Ahí. Ahí. A la luz roja. A la luz roja. Allá. Me escriben a mi Instagram y me preguntan. No quiero que nunca más nadie, nadie sufra por no tener donde comprar ropa fachera. Me encanta. Me encanta. Que todo el mundo sepa dónde vestirse. Totalmente. Eso para Navidad. Me gusta. Me gusta la transparencia. Esa que tenés ahí. Te amo la transparencia. Ay, Dios mío. Tío, eso con un buen corpiño. Mirá, con este lo traje. Ay, me encantó. Ah, te amo el conjunto. Me encanta. Re lindo. Esto, eso garpa con el corpiño abajo. Esto garpa con el corpiño. Ahora, ¿no te sentiste cómoda con el corpiño? Porque todavía no estás tan deconstruida. Sí. Porque no tenés ganas de mostrar las lolas. Te pones un top abajo. Muy bien. Perfecto. Mirá, me gusta tener las dos opciones. Lo dejas así. Espectacular. Mirá, re canchero. Mucha onda. Oh, sí, no te pones solamente el top. Mirá. Mirá como termo look de toque. Te pones el top. Ay, qué sexy. Ay, me encanta eso. Me gusta, me gusta. Lo amé. Eso para Navidad. Porque viste que el rojo es un melo poco grande. El rojo también es para Navidad. Viste que ahora se han agritado los boliches. Sí. Vamos a bailarnos, vamos. A ver. Tenemos que salir todos. ¿Qué nos ponemos? Vamos a bailar. Nos ponemos este top. Ay, sí, me gustó. Vamos a bailar. Y el último. Dos más me quedan. Dale, dale, dale. Mirá, Urbano. Urbano. Urbano, me encanta. Un día no tan caluroso. No tan caluroso. Mirá esto. Un mam 26. Ay, me encanta. Un mam 17 de la mañana. Un mam. Una remerita toda colorida. ¿Por qué no? Me gustas. ¿Por qué no? Nos agarra un 33 grados. Nos agarra un 33 grados en el centro. En el centro. Mirá, Ishor. Ay, me encanta esa remera con la espalda. Qué lindo. Esto va colgadito atrás de la espalda. Me encantó. Me encantó. Todas podemos vestirnos como tengamos ganas. Ese es el mensaje que queremos dar, ¿eh? Que hay locales aquí en Mendoza que tienen talles para todos. Además, también como vos decías, la gente con mayor peso o la gente que es muy, muy flaquita les cuesta conseguir y mucho, ¿eh? A todas nos ha pasado que alguna vez entramos a algún local, pedimos algo y no tenían de nuestro talle y nos fuimos frustradas sintiéndonos mal. Nos podemos poder lo que queramos. Cuando queramos. Tenemos que sentirnos bien y querernos como somos y aceptarnos y saber que todo esto nos puede quedar genial, nos puede quedar hermoso y hay que saberlo llevar. Y todo eso se logra, nada, amándonos, amándonos. ¡Bravo! Rocío, gracias. Rocío, gracias. Seguilo en las redes. Sí. Seguilo en las redes. Repetí tu Instagram. Arroba una tal Rocío 12. Una tal Rocío 12, ¿eh? Seguilo. Escúcheme, gracias. Arroba, gracias. ¿Qué es mi arroba? Puñito, puñito. Arroba, gracias, hermano.